El sistema de soporte vital y de control térmico El sistema de soporte vital y de control térmico El sistema de soporte vital y de control térmico Situación peligrosa Contacte con un especialista Contacte con un sistema de soporte vital y de control térmico Contacte con un sistema de soporte vital y de control térmico Error en el sistema de soporte vital y de control térmico Situación peligrosa Contacte con un especialista Gracias por ver el video Error en el sistema de soporte vital y de control térmico Situación peligrosa Contacte con un especialista Situación peligrosa Situación peligrosa Contacte con un especialista Error en el sistema de soporte vital y de control térmico Situación peligrosa Contacte con un especialista ¡Ah! ¡H destẫn! ¡Ah! 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 Saliendo de zona de vacío. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Lo he conseguido! ¡Sal de ahí, ya! ¡Un trabajo excelente, Clark! ¡Excelente! Ahora, reúnase conmigo en la zona de mando La puerta está abierta, rápido Isaac, ten cuidado con el Dr. Cain Mucho de lo que he descubierto hasta ahora viene de sus informes Ese hombre se ha vuelto loco Puede ser inestable, incluso violento La puerta está abierta, rápido La puerta está abierta, rápido